Si tu pareja a ti te propone hacer un trío, ¿tú lo harías? Ay, no, no sé. Uy, espérate un muntico, que esto me gustó un muntico. ¿Cómo así que no sé? No sé, puede ser. Si es mujer, mujer, hombre. Tampoco lo haría, pero de pronto mujer, mujer sería más. ¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Por si usted no me conoce, yo soy Andrés Mauricio Alfaro, más conocido en las redes sociales como Hablame Menor. Y hoy nos encontramos aquí, en mi hermosa Santiago de Cali. Para ser más exactos, en el Parque Versalles. Y vamos a andar por la calle preguntándole a la gente si tu pareja te propone hacer un trío. ¿Tú lo harías? Dímelo, papi, ¿cómo vas? ¿Bien o qué? Bien, bien, manito, bien. ¿Cómo vamos? Bien, gracias a Dios. ¿Cuántos años tienes vos? Veinte. ¿Veinte? ¿Y tenés pareja actualmente? Lamentablemente no, huevón. ¿Y por qué, huevón? Una pareja... Es triste. ¿Pero por qué triste? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Dímelo, ¿qué puede pasar? ¿Por qué no has conseguido pareja? Parece más difícil de lo que parece, huevón. No. Sí, la verdad, sí. No, pero para usted, huevón, para usted. No, para mí también me complica. Lo que pasa es que yo tengo una relación de once años. Pero si estuviera en estos momentos soltero, estaría como vos, sin nada que hacer. Mira, vea. ¿Sí o qué? Si tú tuvieras pareja y tu pareja te propusiera hacer un trío, ¿tú lo harías? Depende. ¿Depende de qué? Vamos con el machismo aquí. ¿Depende de qué? Si es con otro man o con otra vieja. Ah, un momentico. Un momentico. Vea como ella tuerce los ojos allá. Mi mamá, mi mamá. O sea que si es con otro man, no. Sí. Sí. Y si es con otra vieja, también. Ah, espérate un momentico. Pero espérate un momentico. ¿No estamos confundiendo o qué? ¿Eso vos también querés con el mano o qué? Sí. O sea que la mandan directo al ángulo. Tal vez. Un trencito ahí. Gracias, papi. ¿Cómo te llamás? Gabriela. Gabriela, mi amor. ¿Cuántos años tenés? Dieciocho. Ay, esa tiernita, qué rico, mi amor. ¿Y tenés pareja? No. ¿Hace cuánto? Hace como unos seis meses. Bueno, en caso tal que tuvieras pareja, si tu pareja a ti te propone hacer un trío, ¿tú lo harías? Ay, no, no sé. Uy, espérate un momentico, que esto me gustó un momentico. ¿Cómo así que no sé? No sé, puede ser. ¿Y si es hombre, hombre, mujer o mujer, mujer, hombre? Mujer, mujer, hombre. O sea, con otra mujer. Sí. ¿Te gustaría experimentar con una mujer? Sí. A ver qué se siente. Sí. Pero eso solo es dedo y ya. ¿Por qué no mejor? No, porque pues la mujer entre sí sabemos qué nos gusta, dónde, cómo. Más que unos hombres, sí, placer, pero más bien tosquedad. Sí, pero de pronto es que hay hombres toscos y tin, tan, tirrin, tin, tin. Pero, pero, bueno, si tú prefieres con otra mujer, otra mujer que prefiere con otra mujer. Gracias, mi amor. Háblame, papi, ¿cómo va? ¿Bien o qué? Bien, gracias a Dios, ¿cómo va? Bien, papi, un hecha calioso, ¿no? Suave, ahí puedo ver lo que, ahí hace lo que puede. ¡Ay! ¿Cuántos años tenés vos, papi? 22. ¿Cómo te llamás? Luis. Lucho, papi, ¿actualmente tenés pareja? No, ahora no. ¿Cómo así, papi? Fijito, sí. ¿Y eso por qué? No, pues me ha ido ahí flojito en el amor. ¿Falta billete? No. ¿Están muy bandidas las mujeres hoy en día? Puede ser. Muy fuerte. Y ni mono, ve ese marica porque el hombre es más promiscuo, ¿no? No, no, eso jamás. ¿No? No. ¿Normal? Hombre, mírame la cámara. Si vos tuvieras pareja y tu pareja te propusiera hacer un trío, ¿tú lo harías? Uy, claro. ¿Si es con otro hombre? No. Ah, y si no. ¿Pero si es con otra mujer? Sí, de una. ¿Pero por qué con otro hombre? No, no entiendo. No, porque no, yo para allá no, para ellos ando, no. Pero es que el hombre no te va a tocar a vos, el hombre va a tocar a tu novia. No, ¿cómo va a tocar a la Eva? Ah, pero vos sí podés tocar a otra. Sí, obvio, si ella me dice que sí, de una. O sea, que vos machista. No. ¿Obvio? No, porque simplemente ella con otra mujer de una yo le hago, pero yo con otro hombre no, jamás. Ah, entonces tú aguantarías que otra mujer sí tocara a tu novia. No, aquí como otro hombre me va a tocar a mi mujer. No. Dale, vomita, oye. Hola, mi amor, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios, mi vida. ¿Cómo te llamas? María. ¿María la de la fría? No, no. Entonces, está caliente. Mi amor, ¿cuántos años tenés? 28. Ah, estás joven, mi amor. Colócale cuidado, mírame a la cámara. Ajá. Si tu marido, esposo o novio te proponen hacer un trío, ¿tú lo harías? No, no, no me gustaría. ¿Pero lo pensaste mucho? No, porque soy demente, me gustan ciertas cosas, pero no me gustaría hacer un trío. ¿Si es con hombre, hombre, mujer? No. ¿Si es mujer, mujer, hombre? Tampoco lo haría, pero de pronto mujer, mujer sería más... Diablo, qué locura, un momentico. ¿Cómo así que mujer, mujer? ¿Te gusta...? De pronto me llamaría más la atención. ¿O sea que usted patea como con la mocha de vez en cuando? No, sino que simplemente... ¿Te gustaría experimentar? Sí, no me gustaría dos hombres. Dos mujeres, tal vez te queda un poquitico duro, ¿no? De pronto sí. ¡Ay, lo pensó, sí! Bueno, me da muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!